¡Hey, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, sin lugar a dudas, Tini Estúes está viviendo uno de los momentos más lindos dentro de su carrera artística. Este pasado lunes lanzó una colaboración musical acompañada de los chicos de Mia, titula 250. Mientras tanto, la canción ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Tras el lanzamiento de esta canción, Tini estuvo compartiendo con sus seguidores a través de un Instagram Live, donde estuvo disfrutando al escuchar esta canción y, sobre todo, mostró unos lindos y sexys pasos de baile. Vamos a ver esto. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estuvo, chicos, parte del live que Tini estuvo realizando tras el lanzamiento de la nueva canción 250. En esta ocasión, el remix de los chicos de Mia y Tini, obviamente, estuvo presente con unos versos magníficos. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios Mientras tanto sabemos que próximamente Tinita estará participando en otra colaboración musical Por en esta ocasión acompañada de Belinda y Lola Indigo La cual llevará por nombre Niña de Escuela Déjenme saber sus opiniones al respecto de mi parte Esto ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Un abrazo y nos vemos en el próximo video Gracias